¡Vamos a lo hacer! ¡Vamos a lo hacer! ¡Vamos a lo hacer! Ahora sí, ahora sí ¿Dónde está la cumpleañera? A ver que levante el manito ¿Dónde está nuestra cumpleañera? Que no lo vemos ¡Que levante la mano de la cumpleañera! Y ahora sí, vamos a bailar todos Vamos a gozar Vamos a bailar esta noche Y ahí está Nuestra cumpleañera El señor Etero Sorbio Ahora sí, a bailar si ha dicho Con nuestras intercontinentales chicas Rusas y claveles ¡Vamos a lo hacen! ¡Vamos a lo hacer! ¡Vamos a lo hacer! ¡Sapantecita! ¡Sapantecita! ¡Tú me dicen, tú me dicen! ¡Ahora sí! ¡Los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Que viva y que viva la solita! ¡Exo! ¡Sapantecita! 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 y otra ventecita, una ventecita y otra ventecita, con las cincas rosas y una verde. ¡Que viva que venga la santa! ¡Que viva que venga la santa! ¡Capañaditos, capañaditos! ¡Que viva que venga la santa! ¡Capañaditos, capañaditos, 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? Siempre con la cervecita. ¡Salud, salud! ¿Dónde está la familia Pérez? ¿Dónde está la familia Pérez? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Muévanse, muevanse, muevanse, muevanse! ¡Así con cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos a la familia Pérez! ¡Saludos a la familia Pérez! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos navegamos la cuchillera a ver, uno en uno, pasamos ahí Internacional Nueva Sociedad Voluntario y nuestras intercontinentales y carrosas y cabeles y ahora sí, vamos a estar a cervecita cuchillera, aquí en el escenario gracias hermano, gracias ahí está, viene, viene ahí la boquita mariluz ahí está mamita, al lado de tus hermosas chicas rosas y cabeles ahí está vamos a decirle salud a nuestra cumpleaños salud mamita, salud, salud que sean muchos años más para la gran alegría de todas las familias y amistades ahora sí chicas esta canción que dice así salió por un beso oh ¡Gracias! 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 Así es, nuestros hijas hermosas y cadenas, que vayan a la cumpleañera, que vayan a los nuevos pueblos, una puntecita, una puntecita, una puntecita, una puntecita, una puntecita, sí, a quien le hay, que viva y que viva la santa. ¿Dónde está el aplauso para la cumpleañera, eh? ¿Dónde está el aplauso del público? Vengan las palmas, vengan las palmas. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasa? ¡Tres vivas para la cumpleañera, jijip! ¿Qué pasó? Lo escucho. A ver, una vez más. ¡Tres vivas para la cumpleañera, jijip! ¡Jijip! ¡Jijip! Verán, pues aquí hay que serles guitarra la fuerza. ¡Jijip! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, Mireyita! ¡Ahí está! Salud a la cumpleañera, al mi amigo Elle, a nuestra Mireya, nuestra Gladys, nuestra Catiana, y a nuestros amigos, nuestros hermanos de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad de Bancayo. ¡Vamos, maestro! ¡Dice! 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 pues ¡Gracias! 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 ¡Lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos! ¡Arriba y Anamérica! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Se canzaron con toda la vida! ¡Y ahora! ¡Hombre, mujeres! ¡Se canzaron! ¡Gracias, derech-postas! ¡Ah! ¡Añamada! ¡Hombre, mujeres! ¡Muchas! ¡Bye stops! ¡Sch thatlsas nueces, ¡Gracias, derech-pland, lever, mexen, ¡Gracias! Los versos, arriba, los versos, arriba, los versos ¡Cando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¿Cómo vengan las mujeres? ¿Cómo vengan las mujeres? ¡La muestecita, la muestecita, la muestecita sana! ¡Vamos! Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Dime el tristóuto amor, el bandido de Mochua ¡Gracias! 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 Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Impbedserte hielo! ¡Impedserte hielo! ¡Impedserte hielo! ¡Mi encuentro estrellas! ¡Gracias! ¡ sidesooh! meine two is church! and ayer and ayer And ayer andaluz and ayer tombo isolation and ayer Deja la gente que te salva, por ti me dejan a tu movilidad Cuando te salva, cuando te salva, cuando te salva, cuando te salva Yo quiero saber dónde está la gente santiagüera Levanten la manita, levanten la manita arriba La gente santiagüera Tanto que quise, como que quise Tanto que quise, como que quise Tanto que quise, como que quise Tanto 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 que quise ¡Gracias! ¡No brinda! ¡Bujanes! ¡No brinda! Por eso he decidido en mi vida que hacerme solamente tres veces tres veces nada más ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Un canción más! ¡Y nos retiramos! ¡Y estamos empezando con la segunda vuelta! ¡Ai! ¡Ai! ¡Dante la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Y nos Burada! ¡Arriba la Ciel거! ¡Arriba la Cielo! ¡Ay! ¡Tengo que imitar! ¡Y nos Bleja! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Arriba la Cielo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tiene como la cervecita! ¡Eso! ¡Aprima la tierra! ¡No tiene como la cervecita! 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 ¡Te robamos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños de Nero Moriluz! ¡Adiós, nos vamos! ¡Adiós, nos vamos! ¡Adiós, nos vamos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Epa! ¡Sí! ¡Lo cantamos fuerte! ¡Adiós, nos vamos! ¡Y ahora! ¡Adiós, nos vamos! ¡Con las palmitas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Voco dice! ¡Ay! ¡Ay! Señora Marinus, quiero pedir primeramente que cierres los ojos, cierres los ojitos, pide Siento y deseo, y sopla la vela, sopla la vela, vengan las palmas, vengan las palmas, vengan las palmas Y como dice, queremos que pruebe la torta, queremos que pruebe la torta Pruebe, que pruebe Una mordidita Ahora sí, señora Marinus, hoy es un día muy especial, ahí, bravo, vengan las palmas Una más, no hay primera sin segunda, dice por ahí, listo, bueno, atención a todos los presentes Hoy es un día muy especial Según cuenta la leyenda En la tierra de Yanamérica, un día como hoy, nació una bebé robusta Lo cual sus padres decidieron llamarles Mariluz Pasó el tiempo Años, más años, llegó a conocer a un chico guapo Ojos verdes Ojos verdes Ojos verdes Crespo De nombre, el verosorio Con quien decidió formar una familia Y fruto de ese amor significativo Y luego llegaron A traer Hermosos productos Como son Productos de amor Y ahí está Y ahí está Patty Holsen Alaniz Sus tesoros Quienes Hoy en día Están Llegando Y organizando Con mucho cariño Con mucho amor Esta bonita sorpresa Para su linda madrecita Por el día de su anomástico De repente Ni se imaginaba Que iba a haber una celebración Pero Sorpresas son sorpresas Cuando hay cariño Cuando hay amor Cuando hay ternura Cuando hay todo Porque una madre Es una madre Y una madre es única Señora Mariluz Que más poderte decir De verdad Eres una gran mujer Una gran dama Muy trabajadora Muy luchadora En la vida Y de verdad Te reconocemos Porque eres Un ejemplo Un ejemplo Para tu familia Un ejemplo Para tus amistades Y por qué no decirlo Un ejemplo Para toda la sociedad Señora Mariluz Quiero desearte Muchas Muchas Y muchas Felicidades Tres una por el santo Jijip 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 Venga las palmas La emoción es grande Señora Ender De repente Una palabritas así Ahí no va Para Pati Holsen Adeliz Unos fotitos por favor Hay uno Lo más deseado Es agarrarle el tiempo A una persona Y acá está Hermanita linda La gente que te quiere La gente que te vienes A ver adelante La gente que siempre te ama Te respeta Hoy lo cumplas Un feliz 47 años Al lado de todos los seres Que te quieren Tus hijos El gobierno Tu esposo Todas tus familias Y por qué no decir desde lo alto Que con todo poderoso Y nuestro padre lindo Le damos tus bendiciones hoy Y sean muy felices Por muchos años más De vida que quieren Tres una por Marinos Pérez ¡Vis! 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 ¡Vis!